Pobrecito del güey, no lo quiere Cuando el güey se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le fue de pinta Cuando el güey se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere Pobrecito del güey, pobrecito del güey, pobrecito del güey, nadie lo va a detener Pobrecito del güey, pobrecito del güey, pobrecito del güey, nadie lo va a detener Es que el buey confiado que la vaca anda, que la vaca anda con el ganador Él no se imagina que con otro buey, su vaquita linda se le puede pintar Pobrecito del buey, pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener Pobrecito del buey, pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener Cuando el buey se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Cuando el buey se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere Pobrecito del buey, pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener Pobrecito del buey, pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener Es que el buey confiado que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro buey su vaquita linda se le fue de pinta Pobrecito del buey, pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener Pobrecito del buey, pobrecito del buey, nadie lo va a detener ¡Gracias!